Rodas y Maguad ¿Por qué se parecen tanto? La banca con Maguad La misma banca con Rodas Los social cristianos con Maguad Los social cristianos con Rodas En el caso de transporte, las alternativas que tenemos para solucionar este grave problema Van más allá de terminar los intercambiadores De facilitar los accesos a la ciudad a través de las Panamericanas De mantener el servicio de buses municipales Y tiene que ver con un proyecto alternativo Que es el proyecto de los trolebus Que no contaminan, que llevan una gran cantidad de pasajeros Por eso nosotros estamos proponiendo repotenciar el sistema trolebus Lecovía y los corredores Incorporando nuevas unidades más amplias, más cómodas Te dijeron lo mismo Te dicen lo mismo Te espera lo mismo